con el misionero Santi Galelli, que en los últimos partidos entró y fue determinante. Santi, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, chicos, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, recién hablábamos, Santi, a ver qué sensación tenés vos. Antes de estos tres partidos decíamos, si sacamos 7-9 es un golazo. Ahora, se le ganó a la Madrid a JJ Loma Hermosa y contra Central Córdoba le faltó un poquito más y nos quedamos ahí, ¿no? Con esa sensación ambigua. Sí, sí, como decís vos, la verdad que el otro día tuvimos una oportunidad única, pero bueno, también somos conscientes de que enfrentábamos a un rival duro, a un rival también que está preparado de la misma manera que nosotros, pero bueno, lo importante es que se pudo sumar y bueno, estas son las cosas buenas que tiene el fútbol, de que ya el domingo tenemos revancha. ¿Qué partido imaginas, Santiago, el domingo ante Liniers? Un equipo que de local se hace fuerte y que hoy está en los puestos de ascenso directo. Sí, Ari, es como decís vos, sabemos que vamos a enfrentar a un rival duro, un rival difícil, un rival también que obviamente los resultados se le están dando, están ahí en zona de ascenso también, pero bueno, nosotros también confiamos en nuestras armas, nos estamos preparando también de la mejor manera y nada, sabemos que va a ser un partido duro, pero nada, estamos confiados a ir a buscar los tres puntos. ¿Van entendiendo de a poco el mensaje del nuevo técnico, el Colo Moramarco, en esta transición? Sí, sí, por supuesto, creo que como había dicho en una nota anterior, en estos días que me han preguntado lo mismo, creo que la avenida del Colo se vio una mejoría en todo sentido, se vio la mejoría en lo anímico, como decía siempre que hay un cambio en un cuerpo técnico, se renova las expectativas de todos y nada, tratamos de todo interceptar rápidamente la idea que ellos tienen y nada, intentar ponerlo por obra y creo que de a poco va saliendo. También me parece que es importante, Santi, que el equipo defensivamente está más ordenado que antes. Sí, sí, creo que la primer fase nos han convertido, hemos perdido muchos puntos por errores nuestros, no solamente defensivos, porque obviamente somos 11 los que entramos dentro de la cancha, pero bueno, en esta categoría, como dije también el otro día, vos podés ser protagonista de todo el partido, podés generar situaciones los 90 minutos, pero gana el que es más efectivo y es una categoría donde vos cometés un error y te convierten. Pero bueno, en este tiempo hemos encontrado esa solidez, no solamente en lo defensivo, sino también en lo ofensivo y nada, hoy ya el equipo está con otra confianza, con otra convicción, así que nada, esperemos seguir de la misma manera. Santi, el partido contra JJ entraste, lo hiciste bien, desbordando, receta, centro, gol de Vázquez de cabeza, frente a Central Córdoba, estaban abajo en el resultado, entraste, otro centro picante, si bien no pudo Víctor, la termina empujando Vázquez, está bueno esto, ¿no?, de que los delanteros se vayan encontrando con volantes que lleguen al gol, buscan las variantes como para ser un equipo ofensivo y contundente, ¿no? Claro, sí, como te decía el otro día que creo que charlábamos, uno trata de ser útil para el equipo, uno trata de nada, de estar preparado porque esto es así, las oportunidades llegan y nada, la verdad que en este tiempo me mentalicé en eso, estuve esperando mi oportunidad y bueno, y gracias a Dios, pude ser efectivo y útil para cuando el equipo me necesitaba, pero bueno, después ya hay una virtud de todos los compañeros, del equipo, de las ganas de querer sumar y creo que eso es muy importante para que nosotros podamos, los que jugamos por afuera, también poder alimentar a los delanteros o ya sea el volante que llegue por el otro lado, así que nada, seguiremos haciendo lo mismo y ojalá que sea lo primero de muchos. Hablando, Santiago, de los que juegan por afuera, ¿crees que los bordes de la cancha va a ser fundamental el domingo en Villegas? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, es la idea también que tenemos nosotros, poder llegar también por los costados, tenemos buena referencia de área, tenemos gente que juega muy bien en el medio, que puede alimentar ya sea a los que jueguen por las bandas y bueno, tenemos presencia también en el área, así que nada, estamos ideando el partido para que se pueda dar de la mejor manera y podamos sacar un buen resultado el domingo. Santi, lo mejor, gracias por esta charla, esperando que el domingo puedan sumar de a tres, sería buenísimo, un abrazo. Dale, chicos, muchísimas gracias por la invitación y lo mejor, nos estamos viendo. Estamos en contacto, un abrazo grande. El misionero Santi Galelli aquí en Furia Española. ¡Gracias por ver el video!